Estamos todos hablando del penal de Racing, hablando de responsabilidad, ¿no? Hoy vamos a hablar con un exjugador, amigo de la casa, que está bastante caliente, como muchos otros. La verdad es que algunos lo comparan con el descenso de Racing. Me parece que hay mucho dolor, pero también mucha exageración. Demasiada exageración, ¿eh? Demasiada exageración. Y los periodistas con pocos escrúpulos, por decirlo de alguna manera, se visten de barras bravas. Y hubo un tuit del señor Daniela Bezanera, que la verdad es que deshonra la profesión. Es una vergüenza. El tuit dice, ¿para dónde es fucinamiento para estos jugadores? Algo así. La verdad, yo creo que me siento en un mundo hoy del periodismo deportivo que, entre las agresiones que hay desde el periodismo deportivo hacia algunos protagonistas, de parte de algunos, ¿no? Había que escuchar a los dos que relatan River de manera permanente, humillando a sus propios jugadores. Ya lo hicieron varias veces, ¿no? Yo no entiendo por qué la gente los sigue. ¿Será porque son tan depredadores y tan soretes como ellos, no? En Boca también los hay, por supuesto. No debe haber en todas transmisiones partidarias. Pero pedir que fusilen a los jugadores... Sí, le puedo decir, bueno, lo dije de manera figurada. Y si un hincha con mucha furia y con pocos escrúpulos lo lleva a cabo, ¿qué va a pasar? ¿No sería un autor intelectual, Daniela Bezanera, de eso? ¿Cómo la señora que en televisión, para combatir los efectos del COVID-19, tomaba cloro? La verdad estamos en una etapa en donde gran parte del periodismo, no solamente deportivo, da vergüenza. Da escozor que alguien pida que a los jugadores los fusilen. Ya hubo un caso en Colombia, ¿se acuerdan de Escobar? En fin, acá tratamos de hacer un programa alegre, divertido, de informar. Pero nunca vamos a dejar pasar por alto este tipo de manifestaciones de los colegas o de gente vinculada al fútbol. Cada vez estamos más cerca de la barbarie que de la civilización. Un oyente, perdón, un seguidor de Twitter que se arroba inra, inbe, bueno, inregible, dice, ¿mañana hay pasillo? Y Daniela Bezanera pone, paredón, debería haber. Paredón, menos mal que Daniela Bezanera no vive en Estados Unidos, ¿no? Porque si hubiera en Estados Unidos, capaz que él quisiera hacer justicia, entre comillas, ¿no? Por mano propia y matar jugadores de Racing. ¿A quién mataría? ¿A Jonathan Galván? ¿A Auche? Es una... La verdad, este... Debería intervenir un fiscal y deberían, este... detenerlo a Daniela Bezanera por apología a la violencia. ¿Está en esta radio? Sí, está en esta radio. Yo no hago distinciones, ¿eh? No hago distinciones. Para mí, Daniela Bezanera tendría que estar detenido en estos momentos e investigado. Porque así empezó la banda de los copitos. Y no dudo que Daniela Bezanera es de ese tipo de gente. Además, ideológicamente, muy identificado con la gente que atentó contra Cristina de Kiender. Así que, Daniel, además de carnero, porque sos un carnero, porque en una asamblea se decidió en el Grupo Clarín hace un tiempo, los delegados y la gente decidieron el no brindar tareas, te fuiste a la cancha y no conforme con eso, subiste una foto muy alegremente como que vos estabas laburando y el resto no. De eso no se vuelve, sos un carnero y además sos un hijo de puta. ¿Sabés? Porque para el don, por errar un penal, no se le escribe, no se le desea a nadie. Sos un hijo de puta. ¿Cómo te va, Tordo? Buenas tardes. Bien, 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 muy bien. Vos sabés que hoy se utilizan, sobre todo en los medios gráficos, o las redes sociales, o en todos lados, todos los medios de comunicación en general, palabras y hechos y frases que la usan con mucha liviandad. La palabra paredón, o sea, es lo peor que puede pasar en la historia de cualquier país. Y lamentablemente pasó en casi todos los países eso. Los asesinatos desde el poder, desde el Estado. Bueno, evidentemente, como decís vos, hay mucha gente que está de acuerdo con esto. Yo recién leí lo de Avellaneda, pero también leo y escucho a mucha gente que la verdad que hoy parece ser que, para un periodista, o para muchos periodistas, no quiero entrar en la misma bolsa, porque creo que todos los que estamos acá no entramos en eso, es mucho más importante un like que ser respetado. Y desde hace mucho tiempo, el periodismo intentó estar mucho más cerca de la opinión inmediata de la gente que de elaborar un pensamiento, de ser un tipo escuchable, respetado, que podrá estar de acuerdo o no. Hay mucha gente que le tiene miedo que lo puteen, que teme a eso. Y hoy por hoy se ve muchísimo, muchísimo en el periodismo. Y bueno, de Avellaneda, la verdad, ya no me es sorprendente. Yo ya he tenido varias discusiones con él. No me sorprende absolutamente nada, pero es detestable. Es detestable también como se manejó lo que vos decís desde los relatos de River, pero ya ha pasado también en transmisiones partidarias de Boca. Yo tengo una transmisión partidaria y cualquier persona, por más importante que sea dentro de la estructura, que le falte el respeto, a un jugador rival, ni siquiera hablo de argentinos. Yo lo he hecho. Pero lo he hecho, porque yo creo que esto se debe hacer desde la seriedad y también desde el respeto hacia los demás, que es la mejor manera de... Aparte de decir las cosas, te hace más creíble. No te hace un impulsivo. Sí, ¿sabes? Después nos lamentamos que va a un loco en Estados Unidos y mata a 15 en una escuela. ¿Qué diferencia hay con Daniel Avellaneda? Que Daniel Avellaneda todavía no lo hizo. O sea, de verdad lo digo. Ustedes piensan que es ajero, pero los ideólogos desde los medios que fomentan esto son los Danieles Avellaneda que hay por la vida. Las conductoras como Carnosa. ¿No? Sí, sí. O como... Sí. Están también los actores intelectuales de la historia, los de los copitos. El que está atrás es Niki Caputo, uno de los tipos con más poder en este país. El poder económico, el poder político, siempre hablando de las sombras. Por ahora la familia. Por ahora la familia. Sí, bueno, la familia Caputo. Bueno, uno de los que habitualmente lleva adelante estas prácticas es Raimundi que hace gimnasio que varias veces lo hemos escuchado. Y una vez el gato César, digamos, que no es una persona tranquila, ¿no? Ya lo sabemos, lo conocemos. En un programa que estuvo invitado y justo coincidió con Raimundi, casi le pega al aire el gato César. Lo quiso... Le quiso pegar porque, bueno, por todas las barbaridades y cosas que había dicho en su momento, de él y de los compañeros y de todas las barbaridades que le hemos escuchado decir al aire y el gato César le quiso pegar al aire. Dijo, te voy a pegar afuera y te voy a pegar. O sea, generan eso, generan eso. Todo el tiempo. ¿Ustedes creen que ningún familiar, ninguno, ninguno, o amigo de los jugadores del actual plantel de Racing va a tener acceso a la barbaridad que puso Avellaneda? Sí, lo que pasa es que, claro, después lo que nos sucede hoy en día es muy difícil conseguir notas, los jugadores no hablan, no quieren saber nada y bueno, y en cierto modo esto tiene mucho que ver, ¿no? Estas cosas que se dicen, ¿desde qué lugar después un jugador te va a dar una nota? Con las barbaridades que se están diciendo. Pero a Avellaneda no solamente no tenés que darle una nota, tenés que ir a pedir explicaciones. Bueno, más vale, pero digo, en eso, después caemos todos, los que queremos hacer un periodismo un poco mejor, un poco más serio, en la bolsa después entra todo el periodismo. No hay diferenciación entre el que dice esta barbaridad y el que no la dice. Por eso hoy los jugadores prefieren ir a hablar con un influencer y nos enojamos. Es por esta razón. ¿Pero qué te cambia? ¿Qué te cambia? Todo te dice, bueno, no todo, no, pero gran parte te dice, por el club a la media a Rodolfo de Paoli. ¿Qué me cambia a mí que el técnico de Barracas le denotas a T.C. y no a mí? ¿Qué me cambia? Ahora, yo no le falto respeto a De Paoli, simplemente digo que es cómplice de los robos sistemáticos que hace Barracas. No le estoy faltando respeto, estoy diciendo una verdad, una realidad. palpable a la vista, con testimonios, con videos. Ahora, que Daniel Abellanera un periodista diga ¿hay que fusilarlos? ¿Paredón? No sé, quiero preguntarle, y ahora seriamente, Claudio, seriamente, ¿qué pensás de esto, no? Yo soy Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, muchachos? No, yo digo que, no sé, en esta época de estas redes sociales, más vale que la millonera, no puede poner eso, porque primero, como decía Terno, son palabras y hechos que han pasado en la Argentina, en una Argentina casi reciente, que dejó lo que ya sabemos, entonces es gravísimo. Pero después, digo, hay muchos chicos que no sé si lo trasladan, y no estoy minimizando el hecho, si lo trasladan acá a lo que sucedió. Me parece que quizás, a veces, es hasta risueño, es hasta casi como un chiste, pero es mi sensación. Después, digo, semejantes barbaridades las dicen, ya estamos acostumbrados, que en redes sociales las diga a todo el mundo, y ya termina, termina siendo grave, y gracias a Dios que todavía no tenemos la, no se toma la, algunas palabras como se las toma en Estados Unidos, que por cualquier cosa van y te pegan dos tiros, pero qué sé yo, es grave, y sobre todo viniendo de un periodista. no sé qué piensan cuando escriben, no puedo entender que no entiendan que del otro lado hay una persona que vive, que siente que la puede pasar mal, no entiendo esos chistes, la verdad no los entiendo, no comparto, y adhiero, por eso adhiero totalmente a la editorial que hiciste en contra de este pseudo-personaje, ¿no?